Y corazoncito, oigan, esta mañana, les quiero decir una cosa, les tenemos un regalazo de Navidad, o de Nochebuena, ¿verdad? Hoy es Nochebuena y mañana es Navidad, como diría Mauricio Barcelata, pero les tenemos un regalazo. La verdad oculta tiene que ver con el sol, y no con el sol, le sale el sol, tiene que ver con Luis Miguel Poshamosa. ¡Ay, Poshamosa! Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿por qué no nomás? De que estés aquí con nosotros a hablarnos del sol. Del sol de México, el galán de galanes. Estás haciendo tensión. Así que arrancate. ¿Te gusta mucho Luis Miguel, verdad? Pues yo te quemase chiquita. ¿Sí? Sí. Pero ahorita sigue exitoso, triunfando, conciertos, está, digamos, reviviendo esa carrera que tanto pegó, ¿se acuerdan? Sí. Digamos que muchos dicen que es el mejor cantante de México, ¿ustedes qué dicen? Sí, no, más o menos hay mejores. No, 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 yo creo que sí es de las mejores voces. En su época. Pero ahorita... Cuando Isabel y la chica del bikini azul, ahí sí tiene una voz que te matas. Pero ahorita sigue con todo, ya sabes, ranchera, balada, de las que cantaba de niño, y el señor está triunfando, regresó con más fuerza que nunca, ¿no es así? Pues sí. Pero bueno, también tiene su grado oculta, Luzma. ¿Qué pasó con la mamá, con el hermano que no ve, con el hermano que sí ve? Todo esto está resumido en este pequeño reportaje que hicimos de la grado oculta que hizo Flavio Machuca del famosísimo Soler de México. Siendo solo un niño de 11 años, iniciaba la aventura de una carrera musical en nuestro país a principios de la década de los 80, impulsado por su padre, el cantante español Luis Rey, quien recibió la gran ayuda de Andrés García. Cuando lo oí cantar, le dije, vamos, esto hay que ayudarlo, hay que meterlo. Entonces le presenté a Durazo para que Durazo hablara con Azcárraga, papá, Azcárraga, Milbo. Y también cuando lo oyeron cantar, todo el mundo dijo, no, pues adelante, esto es un talento que solo se da uno cada 100 años, ¿no? La madre de Luis Miguel, Marcela Basteri, fue quien se encargó de que todos lo conocieran como El Sol. No, bueno, pues él es Sol por su mamá, porque su mamá es que realmente así lo trataba y así lo veía. Ella fue la que descubrió que Luis Miguel cantaba, no Luis Rey, ojo. Y yo creo que fue una de las cosas para Marcela más difíciles. La carrera de Luis Miguel empezó con el pie derecho. Su padre tomó las rindas como su manager, sin importarle las jornadas extensas de trabajo a las que lo sometía, con tal de conseguir fama y fortuna. Era muy fuerte Luis para enseñarlo, y claro, pues, mientras que estaba niño Luis Miguel, pues todo eso lo aprendió, incluso la forma de vestir. No le importaba a quién atropellara, a quién le robara, a quién, aunque fuera su propio hijo, imagínate si a su hijo le hizo todo eso, imagínate a los demás. Al cumplir la mayoría de edad, Luis Miguel tomó una decisión definitiva, rompió toda relación con su padre, la explotación, el derroche de dinero y las mentiras lo llevaron al límite, sobre todo que Luis Rey nunca le dijera el paradero de su madre, Marcela Basteri. Yo lo único que te puedo decir es que efectivamente Marcela desapareció del mapa. Si ya se aventó echarle todo el estiércol del mundo a Luis Rey, créeme que no le va a importar. Andrés García estaba preocupado por la integridad de Marcela Basteri, pues sin duda estaba en peligro. ¿Qué va a ser? Fíjate que voy saliendo, voy para España, porque no sé qué le pase a Luis Miguel, que me llamó su papá, que Luis Miguel le urge hablar conmigo en alguna emergencia, ¿verdad? Y me dice, durazo, ten mucho cuidado porque ese Luisito Rey me pidió a mí que lo ayudara a desaparecer a la mamá de Luis Miguel. Y está medio loco. Y no, ¿a poco te pidió eso? Sí. Vivo, porque a lo mejor te lo voy a pedir a ti también. Y dicho y hecho. Al otro día, o ese día que llegó Luis Miguel, se lo dije delante de él, se quedó callado y luego meto a saber qué pasó. En la década de los 90 y convertido en toda una superestrella, Luis Miguel comenzó a alejarse de los reflectores. Mira, yo creo que Miki tuvo una vida muy dura y creo que lo de su mamá lo afectó mucho. Y si no puedes tener confianza ni en tu papá, ¿tú crees que vas a tener confianza en alguien más? Pues no. Los mitos que rodeaban a Luis Miguel no solo tenían que ver con su madre, pues también se decía que había entrado en el mundo del alcohol y las drogas, las cuales lo tenían sumido en una profunda depresión. Luis Miguel fue iniciado a las drogas desde muy joven porque su papá era la manera de poder controlarlo. Es como decirle no fumen, no bebas, ¿no? Pues más vas a fumar, más van a beber. Le digo, bueno, pues van a beber, van a fumar, le van a meter, que sea de lo bueno. En 1992 murió su padre Luis Rey y aunque la versión oficial que se dio fue a causa de una neumonía, se rumora que falleció de VIH. Eso dicen, ya no me consta, pero eso dicen. Y yo le comenté, oye, de que estás enfermo, se dice que tienes sida, se molestó mucho, me dijo, oh, la reostia, pero ¿por qué me preguntas? Y yo, bueno, Luis, pues me preocupa tu salud. No, yo estoy bien, tal, tal, bueno. Y me dice, nos vemos en México porque yo voy a México. Él no iba a regresar nunca, ¿no? Después se murió. Si hay un conquistador por excelencia es Luis Miguel, han sido varias las mujeres que han caído en sus encantos. El caso 3, mejor conocida como Isabela Camil, Lucía Méndez y Yuri, también fueron importantes en la vida de El Sol. Y aunque muchos pudieran pensar que Stephanie Salas, por ser madre de su hija Michelle, fue alguien importante en la vida de Luis Miguel, al parecer la historia es otra. Ni fue lo que puso Luis Miguel, pero Stephanie nunca ha inventado. O sea, porque hasta su mamá dijo, nunca fueron novios, fueron amiguitos y ella quedó embarazada. Y aunque superestrellas como Mariah Carey, la modelo Daisy Fuentes y muchas más, tuvieron romances con Luis Miguel, ninguna ha sido tan importante como Araceli Arámbula. Vivían juntos o iban a vivir juntos y que él quería formar una familia y tener hijos y luego los tuvo. Y con los años, Luis Miguel decide elegir a una mujer para tener a sus hijos, porque él lo decidió. Una vida muy polémica, ¿no? O sea, sufrimiento, éxito, amor, desamor. Hay de todo en la vida de Luis Miguel. Oye, deudas. O sea, deudas y luego otra vez y luego se recupera y luego otra vez. Sí, su vida ha sido... Todo un tema, ¿eh? Yo digo que hay que traerlo aquí para papacharlo. Sí, hay que invitarlo, por favor, Luis Miguel, además aquí tienes dos grandes fans que te van a recibir con los brazos abiertos, ¿verdad? Sí, sí, chicheto. Oye, pero bueno, padrísimo, vamos a estar viendo cada día uno, ¿no? Sí, vamos a cambiarle. Mañana toca José José. José José. Padrísimo. José José, el príncipe de la canción, que le mandamos buena vívera, energía, salud y los mejores ánimos de la gente. Oye, y mucha historia también de José José. ¿Tienes tiempo? Es más, necesitamos como dos semanas. Dos semanas de puro José José. Exacto. De puro José José. Gracias. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.